Uno confiesa delante de Dios en lo sobrenatural, se tiene que pasar a ser una explosión sobrenatural y de repente la gloria, la presencia de Dios tiene que manifestarse, la gloria de Dios tiene que manifestarse en tu vida, en mi vida, porque hay poder en la confesión, hay poder, se desata lo sobrenatural en la confesión de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya, tiene la gloria a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 6, 12 al 14, le voy a leer por partes, hermano, porque si le leo toda la historia, hermano, ya la leí personalmente, la historia, pero si se la leo, hermano, aquí nos vamos a leer arriba de tres horas, hermano, que no tiene eso, verdad, gloria a Dios. Segunda de Crónicas, 6, 12 al 14, 6, 12 al 14, dice cuando lo tenga. Amén. Y escúcheme, yo quiero que se enfoque en la actitud del rey Salomón. Yo quiero que ponga oído, haz lo que hacía Salomón. Cuál era su actitud, porque él quería desatar en lo sobrenatural cosas grandes. Y él sabía que había un poder cuando él confesaba que el poder sobrenatural, la shequina de Dios, tenía que defender. ¡Gloria a Dios! Amén. Amén. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel. Y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho y de altura de tres codos. Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante aquí en el cielo ni en la tierra, que guardas en el pacto y la misericordia por tus siervos y caminas delante de ti, de todo su corazón. Amén. Quiero que se enfoque usted mucho, hermano, en la actitud de este rey. Quiero que se, que mire, hermano, yo quiero que usted tome el enfoque de un rey, hermano. No, 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 no en las palabras, sino en lo que hizo, hermano. En las palabras fueron palabras de confesión, hermano. Pero este rey, hermano, gloria a Dios, este rey de gloria, oh, estuvo costado. Oh, yo me imagino, a la multitud del pueblo de Israel estaban listos para traer, presentar este becerro, sacrificio delante de Jehová. Gloria a Dios y este pueblo de Israel no se esperaba que un rey se fuera a humillar de enfrente de ellos y que fuera a extender sus manos y a declarar la bendición sobre el pueblo de Israel. Es que cuando este rey reconocía que había un poder sobrenatural en la confesión, él tenía que confesar por medio de ese altar y arrepiñado para que la gloria, para que la presencia de Dios descendiera sobre el pueblo. Gloria a Dios y dice en la escritura que este hombre se arrodilló aquí en el altar. Gloria a Dios. No quiero hacerle una pregunta. Dígame usted, ¿cuándo ha visto al presidente del baño?